Buenos días desde Skopje, capital de Macedonia, o República de Macedonia del Norte, porque es que ha cambiado de nombre hace poco y todavía no sabemos cuál es lo que te hago. Pero bueno, Macedonia para los amigos. Macedonia. Bueno, yo soy Alex Corral, arroba al express con Instagram, y esta es arratearana, arroba arratearana en Instagram. Y para los que no nos conozcáis, pues estamos viajando por los Balcanes, por Europa del Este, y ahora mismo toca Macedonia. Bueno, no sé si estáis viendo así un poco donde estamos, pero este es nuestro Airbnb, nuestro apartamento de aquí de Skopje, que lo vais a ver luego, porque ahora tenemos que ir a conocer la ciudad. Vamos a ver Skopje. El detergente se llama Semana. Pues vamos andando aquí por la calle, y dice arrate... Me digo campurrianas. ¿Pero cómo va a salir campurriana en eso? Que mi cerebro había dicho en plan, pone campurrianas. Here you have typical London bus. And there you have... The arco de triunfo. El arco de triunfo de París. Here you have Chinatown. Very famous, very pretty. Perdón, es que estamos con la tontería, porque no hay nada que hacer en Skopje, pero que llevamos hora y media y ya es en plan... Y encima nuestro apartamento da bastante mal rollito. Sí. El mecanismo de defensa... Es hacer el tonto. Es hacer el tonto. Bueno, tenéis que saber que Skopje es la ciudad con más estatuas del mundo. Skopje tenía un proyecto para 2014, que se llamaba Skopje 2014, que pretendían renovar toda la ciudad. Y el señor que se le ocurrió, o señor o señora que se le ocurrió la idea de renovar la ciudad, dijo, voy a poner estatuas. Tantas, hay tantas estatuas que hay una estatua por habitante. Y la cosa es que la ciudad, que ya lo vais a ir viendo, está como a medio hacer. Sí, o sea, como ha dicho Rath, es que hay muchísimos edificios, nuevísimos, que es que están sin abrir y están vacíos por dentro, que emulan como palacios antiguos griegos, romanos... Y así, pero están nuevos y están vacíos. ¿Por qué? Porque la ciudad no tiene nada. Entonces, han creado muchísimos edificios que luego no saben ni cómo llenarlos, ni cómo utilizarlos, ni nada. Es el paso de la tarde. Tenemos la cerveza, típica Skopje, que por cierto está buena, eso está rico. Luego tenemos dos colillas, que es en plan lo que le ha dado tiempo a fumarse hasta que se ha aburrido aquí. Y tres piñas, cuatro, una por ahí dispersa, en un laberinto que podría ser una ensayimada mallorquina. ¡Una vanicha! Es que nos está dando esta ciudad una sensación de lo que hemos dicho antes, de como que le han intentado dar, en plan, una historia que no tiene... Haciendo edificios, en plan, neoclásicos y así, con todas estas esculturas, pero claro, es que todo esto es nuevo. Es que esto no existía. A mí me da la sensación que yo no estaba en Las Vegas, pero me da la sensación, en plan Las Vegas, de que nada es de aquí porque lo han hecho en plan nuevo, como para dar una imagen que en realidad no. Más que igual la imagen es el querer reformar la ciudad entera para hacerla más turística. Sí. Pero es que se les ha echado... Es que no les ha dado, entonces está todo como a medio hacer. Hay edificios super vacíos. Exacto. Y esto es lo más nuevo. Entonces tú llegas aquí y dices, coño, tienes coche. Sí, sí. Pero ya habéis visto lo que está ahí atrás o no hay. Nada, nada, nada. Nada. Y es que la ciudad no tiene identidad propia, así como Sofía, Pristina. Sí que tiene una identidad. Esto parece un parque de atracciones que ha cerrado o que va a cerrar en media hora y ya está. Lo que os he dado tiempo a poner son estatuas. Estatuas. Estatuas que queráis. Todas las avenidas son todas estatuas. Todas. Todas. Es que ese puente también tiene estatuas. Y bienvenidos a nuestro apartamento. Para comenzar se pone esto aquí. Y baja el ascensor. El ascensor. Sí, sí. El ascensor. Directo a nuestra casa. Y aquí comienza el house tour. Oye, qué fleche. Bueno, el house tour empieza aquí en la puerta del ascensor que se abre directamente al apartamento, lo cual da mucha tranquilidad a la hora de dormir y así en blanque te puede entrar cualquiera. Pues mucha tranquilidad. De aquí pasamos al salón. El salón viene siendo sencillito, pocos adornos. Aquí tenemos lo que viene siendo la lámpara. Como que no está bien pensado el chandelier este. Y aquí tenemos la primera mesa fancy de comer, que es esta de aquí. Tenemos una cocina también sencillita, ¿no? Sí, yo creo que bastante modesta. Modesta es la palabra. Y aquí presidiendo las escaleras tenemos a la buena familia Adams. Serán los que construyeron la casa o algo así, que la verdad tienen un gusto exquisito. Luego aquí a lo del retro de la familia Adams tenemos pues una buena espada. Esto sirve para si alguien entra en el ascensor o por esta escalera de aquí de noche, pues venimos, la cogemos y nos defendemos. De aquí pasamos al salón, como hemos visto antes. Y aquí tenemos el otro comedor. ¡Ey! ¿Me habéis pillado? Acompañadme al piso de arriba. Quedamos en las escaleras y aquí hay que... Vamos a mirar el fresco que ni la capilla se extina. Y hay que remarcar el fresco que está ahí, que casi se los matan. ¡Se ha matao! ¡Se ha matao Paco! Tenemos ahí como una especie de capilla súper accesible. Sí, sí. Vamos a dar unas velas. Bueno, subimos. El baño. El baño. Y aquí tenemos en plan un... un bateo de toda la vida. Y una bañera en plan... Ya como si. O sea, lo mejor es que dices, ay, me voy a bañar tal cual, eh, tal... Pero es que está ahí en la cama. Claro. Y que te ven, tío. Bien, y ahora la parte en la cama. Mira, pues esto está sencillo. Pero es que luego te tumbas en la cama... Y no, y ya ves que no, que no, que era una trampa, que no es sencillo para nada. Bueno, y ahora vamos para afuera, para la terraza, para que veáis lo bonito que se escopaje. Ahí tenemos una iglesia que diréis, guau, ¿cuántos de ellos tiene? Pocos, tres, cuatro. Se la están construyendo. Se la están construyendo. Y si subes aquí, que si fuera esto, yo que sé, unas vistas preciosas. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué hay más bonito que esto? Sí. Y esta casa puede estar gobernada por la reina de corazones de Alicia y despeidas maravillas. Hostia. Yo creo que estos corazones coronan los adornos innecesarios de la casa. Los cuales hay muchos. Los cuales hay muchos. Pero bueno, para hablar de coronar, vamos a hablar de ese pedazo de corona que hay en la esquina de la casa. Y bueno, pues ya estaría el house tour hecho. Aquí os esperamos. Aquí os esperamos. Venid a visitar cuando queráis, eh. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Cuando vienes a hacer la compra. ¡Hoto! Las 80.000 estatuas de Skopje. La número 4 te sorprenderá. ¡Hasta luego! La número 4.000 esplazada.